Hola, soy José Alán Chávez Acobo y los saludo en Política en Corto. Estamos iniciando el año 2019 y han sucedido cosas que han impactado en la vida nacional. Por ejemplo, los sucesos ocurridos en Hidalgo con el guacuachicoleo. También han habido aprobaciones legislativas en la Cámara de Diputados que dan paso a la creación de la Guardia Nacional. Por eso vamos a platicar con Javier Salinas Narváez. Él es diputado federal por el Partido de la Regulación Democrática y es secretario de las Comisiones de Recursos Hidráulicos y de Puntos Constitucionales. Esta última precisamente es donde se han tomado este tipo de decisiones. Los invito a que nos sigan en esta conversación. Gracias, Alán. Muchas gracias por estar en tu programa. Me entraba a preguntarte cómo ha sido el diálogo en una legislatura dominada por el nuevo partido que es hegemónico en el país, Morena. Se esperaba que impusieran todas sus decisiones. No hubiera diálogo, pero tú mejor explícanos cómo se están dando los acuerdos con la bancada de Morena y el PRI que también se ha disminuido y el Partido Nacional. Bueno, difícil y complicado porque Morena tiene una concepción de cambiar cosas de manera radical y es difícil que ellos acepten propuestas o iniciativas de otros partidos. No obstante eso, en el caso nuestro, se han atendido diversas propuestas y posturas que hemos tenido porque están apegadas a la realidad y apegadas a la ley y son necesarias. En ocasiones no solo debe llegar la iniciativa, sino al momento de dictaminarlas se requiere un trabajo minucioso y ha habido ejemplos de cómo nosotros hemos contribuido a perfeccionar estas reformas. Un caso muy especial es la Guardia Nacional. Hicimos propuestas importantes, por ejemplo, que se establece en el tema de la Guardia Nacional la creación de una ley que fue propuesta nuestra para las detenciones que se realicen debe de reglamentarse por una ley, una ley de detenciones, porque en ocasiones cuando detienen a alguna persona los desaparece, no hay registros y nadie sabe dónde están. Entonces nosotros consideramos que era necesario y es necesario crear una ley que regule las detenciones. Insistimos mucho en cuanto en esa misma ley, una preocupación nuestra fue que cuando hay alguna detención deberían ser remitidos a una autoridad civil y no dejar ahí ninguna laguna para que se interpretara de otra cosa, porque solo señalaban que en casos penales y civiles. Pero hay muchos casos en temas administrativos que no decía a dónde iban a consignarlas. Hicimos mucho énfasis y entonces quedó global que todas las detenciones serán remitidas de manera inmediata ante un juzgado civil. Hay cierta confusión porque por un lado el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que habría un mando militar que se haría cargo del operativo y un mando civil que se haría cargo del administrativo. Al final, ¿en la ley cómo ha quedado plasmado? Bueno, es una militarización soterrada. ¿Por qué soterrada? Porque aparentemente hay tres rangos civiles. El presidente de la República, el secretario del ramo y va a estar sujeto a una autoridad civil. Pero todo lo operativo, todo lo operativo es militar. Entonces, los hechos es militar. Porque va a estar integrada, la Guardia Nacional va a estar integrada por miembros del ejército, miembros de la Marina, miembros de la Fuerza Aérea y la figura que ahora se coincide como la Guardia Nacional. Es decir, estas tres figuras son parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, todo lo operativo es militar. Pero en el funcionamiento ya operativo hay un Estado Mayor que se le llama... Sí, un consejo. ...donde hay un representante de cada gremio. De cada gremio y está el secretario de Seguridad Pública, que es el único civil. Los demás son mandos operativos de las Fuerzas Armadas. El ejército, la Marina y las Fuerzas Armadas. Ahora, se ha defendido mucho que sería una formación de los miembros, una formación tipo militar, pero no con las mismas características. ¿Cómo entenderlo de mejor manera? Sobre todo quienes van a ser parte de esa Guardia Nacional. Bueno, primero señalar que la formación de los miembros del ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea, es una formación militar para la defensa del exterior. Tienen una formación letal. Una formación en donde sus protocolos no respetan mucho los derechos humanos. A diferencia de la Policía Federal o la Policía Municipal o Estatal, su formación no es letal. Su formación es para, entre comillas, porque luego se les pasa la mano, cuidar a los ciudadanos. Es un poco más preventivo. Y ahí es donde está el problema. Si los miembros del ejército, de la Marina, no están formados con los protocolos para respetar los derechos humanos, hay la preocupación que existan casos o dejen casos como el de Tlatlaya o como el de San Salvador Atenco, por ejemplo. Y eso sería muy riesgoso y muy peligroso para la población. Hay antecedentes que nos permiten señalar que no están formados para eso. Hubo un caso, muy sonado en los medios, sobre una persona, un presunto huachicolero en Puebla, que se encontró con gente del ejército, se dispararon, y aparentemente el huachicolero estaba muerto. El miembro del ejército, incluso fue acusado por eso, pasó, si estuviera formado con protocolos de seguridad pública, debió haberlo cateado o revisado si traía armas o no. Pero como la concepción del miembro del ejército es que estaba muerto, entonces pasó, y el otro seguía vivo, traía un arma y lo disparó por la espalda. Un miembro de la seguridad pública formado con los protocolos, lo catea, lo revisa para ver que no existe. Bueno, entonces, ya lo aprobó Morena, lo aprobó ya el Senado, y va a entrar en vigencia. Ahora, ¿qué es lo importante? De que la formación de estos integrantes respeten fundamentalmente los derechos humanos. ¿Eso cómo se garantiza? Mediante cursos, mediante adiestramiento, capacitación, para que no se les vaya a pasar la mano. Bueno, ya se aprobó en la Cámara, pero no hay una ley que regule la Guardia Nacional, ¿esto es correcto? Se tiene entre 60 y 120 días en algunos casos para que se regule todo eso. ¿Y esta ley qué tiene que contener? Pues tiene que contener la reglamentación necesaria para evitar la violación a los derechos humanos, para que los miembros de la Guardia Nacional se ciñen en protocolos de seguridad pública, porque esto es lo importante. La seguridad pública y el cuidado de las personas, el respeto a los derechos humanos. A veces se descalifica la lucha que se ha dado en torno al avance de los derechos humanos por cuestiones de excepcionalidad que se dan, por ejemplo, lo que está pasando con el huachicableo. Y con eso se quiere justificar y retroceder los grandes avances que se ha tenido en materia de reconocimiento y respeto a los derechos humanos. No debe de pelearse. ¿Cómo se concilia? Seguir respetando los derechos humanos y focalizar los casos en donde hay ese tipo de delincuencia organizada grave que hacen aparecer como si hubiera un estado de excepción. Un ejemplo es el reciente comentario de una diputada de Veracruz que dijo que para evitar feminicidios las mujeres deben de irse a su casa, un toque de queda, irse a su casa. Eso es retroceso a las garantías individuales, a los derechos humanos, a la libertad de las personas. Eso es lo que nosotros estamos en contra. Hablando de tiempos, diputado, si hay hasta 120 días para poder aprobarse esta ley que regule precisamente a la Guardia Nacional, ¿cuándo se podría hacer ya realidad? Porque no puede entrar en funcionamiento si hay una ley. ¿Y de dónde surgen los primeros miembros de esa Guardia Nacional? ¿Los elementos? Digo, formarlos, yo creo que no es tan sencillo. Bueno, de hecho, la Guardia Nacional ya está operando. Unos señalan que desde hace 18 años, otro que desde hace 12, y ya están en las calles. Y había que regularizarlos. Entonces, en los hechos se está funcionando. ¿Hay que apurarse en el tema de la ley secundaria? Sí, es necesario. Ahora, ¿con quiénes van a funcionar? ¿Con miembros del ejército? ¿Con miembros de la Marina? ¿Con la Policía Federal? Son los que se va a funcionar. Entonces, urge, urge que se capaciten, que se formen en torno a los protocolos de respeto a los derechos humanos, porque van a cuidar ciudadanos. Porque volvemos a lo que decías al principio. Son elementos que finalmente están formados con... Pues, distinto, ¿no? Sí, para el combate. En las fuerzas armadas. Sí, para el combate ellos van a lo que van y hay casos que desgraciadamente confirman la preocupación que tenemos, la preocupación que tienen muchas organizaciones sociales y muchos ciudadanos en México. Ahora, ¿qué te dicen los ciudadanos? Tú representas al Estado de México como diputado federal. Al interior de la propia bancada hubo votaciones diversas. Hay diputados del PRD que votaron a favor de esta Guardia Nacional y quienes votaron en contra. ¿Qué te dicen los ciudadanos? ¿Por qué el Estado de México sería beneficiado con esta Guardia Nacional o no sería beneficiado? ¿Por qué en Guerrero o en Michoacán? Y en la mente con otros ojos. Bueno, en el caso de Guerrero es comprensible, Michoacán es comprensible, y Guanajuato, sobre todo el corredor de Celaya e Irapuato, por la gran cantidad de homicidios que hay causados por la delincuencia organizada. Está ahí desbordado. Pero en el Estado de México no es el caso, por ejemplo, de Metepec. Toluca está complicado el tema. Hay muchos asesinatos, pero no es el caso de pueblos que hay, o ciudades que hay en el Estado de México que son tranquilas. ¿Qué haría el Ejército y la Marina en Metepec? O en Lerma. O ¿qué haría el Ejército y la Marina en Malinalco? En Malinalco, o en El Oro, o en municipios, o en Valle de Bravo, aunque se han dado casos de secuestro, pero no es la constante, no es un municipio como si fuera Chilpancingo, o Chilapa. Sí, o la tierra caliente de Guerrero. O la tierra caliente de Guerrero. Entonces, para que existan la suspensión de garantías individuales, para que haya toque de queda, bueno, hay que declararlo. Hay que hacer una declaración formal para decir, hay este Estado de excepción y hacerlo. Lo que se hizo aquí es agarrar todo y parejo. Y la preocupación y el voto orientado por muchos diputados fue por eso, fue por los temas regionalizados en sus distritos o en sus estados. Con todo y que es complicado Ecatepec, es complicado parte de Ciudad de Zahualcó, es complicado el sur del Estado y todo eso, pero no todo el Estado de México está así. Y cuando el Ejército de la Madriga llega a una población, pues hay miedo, hay temor. ¿Qué pasó? ¿Por qué están aquí? ¿Qué estará pasando? ¿Por qué están aquí? Yo platico con los electores, con la gente de mi región, y ellos dicen, pues aquí no está pasando eso. ¿No lo consideran necesario? No se considera necesario. A veces hasta ni la policía municipal interviene, ¿no? Pero hay regiones que sí se justifica, y hay hechos y actos que sí se justifican, como el que desgraciadamente quienes causaron, indujeron a la muerte en Tlahuelo y Panhidalgo. Hay cosas que sí hacen pensar que sea necesario, pero en regiones y es focalizado el tema. Diputado, tú eres un político con experiencia, has ocupado diversos cargos, ahora en esta función de diputado federal nuevamente, ya ves su legislador. ¿Cómo estás observando el Estado de México desde la Cámara de Diputados? Bueno, no se observa mucho movimiento. Siento que no hay los recursos que había antes y que ahora hay un entendimiento entre el gobierno federal y el estatal, incluso hasta le levanta la mano. ¿No ves una cercanía? Son señales, sí, como que hay una cercanía muy clara. Ojalá sea el beneficio del Estado. Creo que tendremos una opinión más cercera cuando presenten su informe y la cuenta pública para ver cómo gastaron los recursos. En principio no vemos mal que exista una buena relación porque se trata del beneficio de todos en el Estado de México. no se trata de oponerse por oponerse, sino cuando hay cosas que son necesarias señalarse, hay que hacerlos, pero cuando hay cosas benéficas, hay que aplaudirlos. Nos preocupa un poco la actuación de la delegada, la superdelegada que hay en el Estado. ¿Por qué ha tenido un acercamiento con presidentes municipales y los está comenzando a jalar? Entonces está utilizando recursos públicos para hacerse de más clientela política y eso sería un grave error. Y eso se va a ver muy pronto. Se va a ver muy pronto porque eso sí no se vale. Ok, estás observando que pudiera estar tratando de condicionar o tratar de generar a los alcaldes de que si no voy con Morena, pues no voy a tener recursos. Pues algo así sería muy grave. Y sería más grave todavía que gente de Morena estén promoviendo obras con mochas. Eso sí sería grave. Que eso fue lo que se criticó en el pasado. Que eso fue lo que se criticó y fue lo que volvió perverso este programa y lo que hizo que desapareciera. Eso es condenable. Pero tan es condenable que lo hayan hecho anteriormente a que lo hagan en el futuro. Tú platicas con presidentes municipales seguramente, con regidores de tu partido del PRD, así como de otros partidos políticos. Ellos, ¿qué te dicen? ¿Cómo están viendo la relación con esa delegada, con Delfina Gómez? Bueno, desaparece el ramo 23, en donde había recursos para estados y municipios, para etiquetarlos. Y ahora se van a otros rubros. Llegó más recurso al Estado de México para obras municipales. En el caso del ramo 33, se libera un 60% para que los presidentes lo utilicen donde ellos consideren, mediante acuerdos de cabildo, consideran que es necesario el agua potable, el drenaje, el alumbrado, o una obra X. Antes estaba muy etiquetado, ahora hay un 60% para decidirlo, hacia dónde va. Y hay recursos para eso. Bueno, pero están preocupados porque no saben el trato que se les va a dar, o porque cambiaron también los programas en el Estado y seguramente habrá otras bolsas y no tienen claridad. Lo que sí me dicen es que los han estado comenzando a llamar o a través de gestores de Morena les están comenzando a decir hay ya recursos, hay obra, pero tienen que participar. ¿Cómo blindarse? Pues anunciándolos. Creo que todos estamos conscientes de que debe combatirse la impunidad y hay que hacer la corrupción. El tema del huachicoleo, del cual el Estado de México no es ajeno, tuviste seguramente imágenes en Acambay como la gente incurre en lo mismo que en otras entidades, en el robo del combustible. Es un tema muy delicado, no es un tema sencillo, porque es un delito grave que debe ser castigado de manera ejemplar con mucha rigurosidad, pero es un tema delicado porque a veces se induce a la población, se incita a la población a participar, como el caso de Acambay la semana pasada y el de Hidalgo, pero es gente con escasos recursos, es gente con mucha necesidad que no puedes juzgarla con el mismo rigor y con la misma severidad. Un delincuente profesional, exprofeso para eso, ha incluso muchos niños que acompañan a sus familiares y que son carne de cañón y que son los más perjudicados. Cuando vemos el número de muertos de Hidalgo, de Huelilpan, ¿y quiénes son? Son muchos jóvenes, menores de edad, hay niños, hay mujeres. Difícil que ellos estén conscientes a qué fueron y la consecuencia que iba a haber. Entonces, cuando se pretende desde la Cámara Federal reformar el artículo 19 constitucional para considerar los delitos sobre hidrocarburos como grave y elevarlo a rango constitucional, plasmarlo en el catálogo que están haciendo para que lo contemple el artículo 19 constitucional para que un juez determine que es delito grave y se establezca prisión preventiva. Imagínate que detengan a 800 personas, entre ellas niños, adolescentes, madres de familia, que, te reitero, no es el mismo nivel de... Sí, como los líderes del Guachico Leo que personas que están en una mala circunstancia, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pero, entre el grave del caso, como partido de la Oficina Democrática, estaríamos dispuestos a acompañar exclusivamente este, pero regularlo bien en la norma secundaria. ¿De quiénes? ¿De quiénes, fundamentalmente? Quizá en la cuantía es complicado, pero en el tema de quiénes sí. porque existen derechos consagrados en la Constitución y en tratados internacionales sobre la libertad de las personas. Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad, de su patrimonio, sin un procedimiento previamente establecido. Hay lo que se llama el debido proceso o la presunción de inocencia. Imagínate, a un juez se le ocurre decir pues este, es esto y te privan de la libertad sin una sentencia, sin nada. Sobre todo que es un tema ya estigmatizado. Es preventivo, no es una sentencia, no es un caso juzgado, entonces eso hay que entenderlo bien. Por eso nuestra postura. Y quizá lo deseable sería declarar un estado de decepción por este tema, pero se tiene que declarar. ¿Por qué no se atreven a hacerlo? Es como el tema de los feminicidios. solamente en 12. ¿Por qué en 12 si están en más municipios? Entonces hay que declararlo para que se entienda y sobre eso. ¿Es justificado el desabazo de gasolina? Bueno, hay negligencia. Hay de todo. Hay negligencia, interés políticos, falda de recursos y el problema. Pero sí hay que señalar, es un tema que se viene arrastrando desde hace tres, seis años. Es un grave problema de impunidad, de corrupción que fue no solo tolerado, sino participaron funcionarios federales, incluso estatales, se está documentando y las consecuencias son estas. ¿Hay que hacer algo? Sí. ¿Y observas a la clase política de posicionar Morena a la altura de las circunstancias de exigencia de responsables, de exigencia de soluciones rápidas? Son pocos, no todo. Morena es un... ¿Conoces esos dulces que se llaman muéganos que se juntan así? Bueno, pues es eso. Hay de izquierda, de derecha, conservadores, de todo tipo. Entonces, es muy difícil homologar. Por eso, la voz autorizada es Andrés Manuel. En la cama serán dos o tres personas, Mario Delgado, Pablo Gómez y otro y muy difícil, muy difícil que exista una línea política, un programa que vaya a utilizar este gobierno para resolver los problemas. Será la coyuntura lo que sea. Por ejemplo, fíjate la postura de Pablo Gómez. Comparala con Mario Delgado, compárala con la diputada de Veracruz o con Tatiana Cloutier. Es un... es un... Es completamente opuesto. Distinto, ¿no? Es la coyuntura. Pero no hay un programa y una línea política que sigan que sigan para resolver los problemas. No es un gobierno de izquierda porque al llevar a la constitución la militarización del país es conservadores de derecha. Lo hizo el PAN, lo hizo el PRI, ahora lo hace Morena. La izquierda no estaría de acuerdo en eso. ¿No sería un tema natural? No, porque la izquierda lucha por el respeto de derechos y de libertades. Diputados, ¿qué va a pasar con el partido de la relación democrática? Bueno, ante esta coyuntura es imprescindible que se haga adelante. El PRD ha logrado el reconocimiento y ha luchado por el reconocimiento de derechos y la ampliación de libertades. lo vemos plasmado en la constitución de la Ciudad de México. Entonces, es necesario que exista, que siga luchando por el reconocimiento de este derecho y la ampliación de libertades. fundamentalmente sobre eso. ¿Hizo política pública exitosa? Sí, también. Bueno, ahí se disputa la paternidad con Andrés cuando estaba en el PRD, pero la izquierda sí tiene vigencia y si Morena no es de izquierda, entonces el PRD debe con mucha claridad seguir el mismo camino, recomponer en temas de organización interna, temas de comportamientos de dirigentes, evitar desgastes, pero si el PRD sigue por esa línea política de izquierda, vinculada a movimientos sociales, con un trabajo territorial y ayudar a resolver los problemas de la gente, sigue vigente. ¿Pero quieres plantear un cambio de nombre, sepultar el PRD? Sería un error, sería un error porque si eso persiste y si se corren reformas de estatutos y programas se corren a la derecha, como lo están planteando, va a desaparecer. ¿Por qué? Porque ¿cómo le disputas la derecha al PAN o el centro al PRI? Con todo y lo desgastado que están los partidos y también el propio PRD, los dirigentes. Entonces, creo que la vigencia del PRD está en seguir siendo un partido de izquierda, seguir luchando por el reconocimiento de derechos y ampliar libertades vinculado al movimiento social y al trabajo territorial. Es muy importante. Pero sobre todo ser muy propositivo, ser críticos y ser vigilantes y ser contrapeso en el caso de la Cámara al Ejecutivo, pero ser opositor real y el trabajo territorial. ¿Es momento de abrir las puertas en el PRD de personajes como el gobernador Javier Corral? Bueno, los gobernadores están pensando en ser presidenciables y construyen en base a eso, como Margarita, como incluso expresidentes como Margarita Zavala y Felipe Caldero. ¿Por qué ellos están pensando en crear partidos? Porque los partidos no tienen expectativas para ser candidatos presidenciales. y pensar en el poder es un error. Se debe pensar primero en la gente, en la sociedad. Cuando un partido piensa en la sociedad, la gente le va a creer. ¿Por qué Andrés Manuel capitalizó todo el descontento y toda la desconfianza que hay hacia los partidos y hacia los políticos? Porque era un opositor. Pero nunca presentó un programa. Nunca estuvo muy claro en su línea política. Ahora recibió a priistas, panistas, perredistas, conservadores, de derechas. Y es ese muégano que tiene y que le dificulta ahorita decir. Por eso él es el propio vocero. Él ha concentrado gran parte del poder en las reformas constitucionales. Es para fortalecer las decisiones presidenciales. Que el estado de excepción que vivimos o aunque no se declare si hay un estado de excepción por cómo ha avanzado fundamentalmente el tema del huachicol. Entonces se puede justificar pero no debe ser la norma. Un presidente demócrata no concentra todo. Participa el Congreso. Pero ahora el fiscal nombrado por él. Los magistrados que están proponiendo propuestos por él. Entonces y gente cercana. Ahora se crea el sistema de radio de televisión. no más le faltó poner mexicano como el mexiquense. ¿Cuál es el ejemplo del sistema de radio de televisión mexiquense aquí? Pues la concentración y el control del gobierno. Si eso va a ser el presidente complicado. Entonces no hay señales para decir que las cosas van a funcionar bien de manera democrática. Hay señales para decir yo soy el poder yo decido y necesito que todos los poderes confíen en mí y yo voy a ser el gran decididor de todas las cosas. Eso puede ser riesgoso. En el caso del Estado de México a tu partido el PRD ¿cómo lo observas? Vemos que hay diferencias entre algunos jefes de grupos y considerados gente que está tomando decisiones de por qué rumbo seguir en el futuro próximo. El PRD en el Estado de México le fue mal pero no tan mal. No está tirado a la calle. Tenemos regiones importantes que gobernamos como ciudades de Zahualcóyotl. Hay líderes sociales con mucha como un trabajo territorial importante el PRD en el Estado de México no está tirado tampoco está en su mejor momento. Hay que retomar cosas. Y el PRD en el Estado de México ha sido útil y puede seguir siendo útil y el PRD en el Estado de México debe voltear te reitero al trabajo social acompañar a nuestros presidentes municipales encabezar luchas sociales como lo veníamos haciendo y creo que podemos fortalecernos. ¿Están platicando los jefes de grupo? Bueno, coincidimos ahora en el tema del Congreso Nacional porque la Dirección Nacional nos plantearon modificar el nombre cambiar el lema reformar el programa y los estatutos para correr más al centro. En el Estado de México casi el 90% no estuvimos de acuerdo en los hechos lo combatimos en el Congreso la única votación que hubo para medirse eran 500 de los dirigentes nacionales contra 300 que en ese momento de manera espontánea decidimos no acompañarlos pero hay mucha gente que no va a querer acompañarse entonces ahí coincidimos se ha venido platicando no como quisiéramos porque cada quien tiene sus corrientes pero nos va a obligar a platicarlo al menos la gente que tiene más territorio más estructura y más compromiso con el PRD un PRD abierto y un PRD distinto se lo vamos a hacer hay gente que está platicando con otros partidos políticos del Estado de México seguramente pero yo quiero señalar que he estado platicando con Juan Hugo de la Rosa para ver qué coincidencias porque son los dos equipos más sólidos más consistentes en el trabajo territorial no descartamos platicar con otros y hemos estado platicando con otros dirigentes a nivel nacional como Julio César Moreno el actual alcalde de la venezolana y he estado platicando con actores de otros estados en donde si hubiera una elección interna eventualmente podríamos juntarnos para hacer una opción distinta a la actual dirigencia nacional que los hechos son las corrientes nacionales ¿qué va a pasar con las dirigencias ya para terminar esta charla que te agradecemos ¿qué va a pasar con las dirigencias desde hace tiempo se ha dicho que en el Estado de México como en otras entidades pues debía haber una reestructuración el dirigente pues era coordinador era diputado y ahora el dirigente es coordinador también de una bancada ¿qué tiene que pasar con las dirigencias ¿se van a quedar así las cosas? yo creo que ya muy pronto la dirección nacional provisional va a hacer los nombramientos correspondientes y seguramente van a querer homologarlo o hacerlo como retrato del nacional una corriente de cada espacio sería un grave error porque deberían de valorarse los pesos y el trabajo territorial que hay estamos en espera de que pero pase lo que pase yo quiero decirte y a los electores también que en el caso nuestro del equipo pensemos no nos vamos a ir del PRD eso que quede claro eso que quede claro que vamos a dar la lucha para que siga conservándose el nombre el logotipo para que siga siendo de izquierda para que pueda abrirse a la sociedad acompañar acompañar al trabajo social encabezar luchas sociales y no tomar ninguna otra decisión hasta en tanto no se resuelva eso cuando se resuelva será otra postura otra posición pero también puedo decirte que si hay cambio de nombre si hay cambio de estatuto si se corre a la derecha o al centro o al PRD muchos muchos no lo vamos a acompañar tomaremos otra decisión pero será hasta entonces ahorita lo más importante es que seguimos en el PRD lucharemos por el PRD para que se iba conservando y vamos a hacer todo lo posible porque regrese la confianza de los ciudadanos a este instituto político que reitero ha luchado y seguirá luchando por el reconocimiento de derechos y la ampliación de libertades no es asunto menor vamos a seguir luchando para que las minorías se les siga reconociendo sus derechos vamos a seguir luchando para que el respeto a los derechos humanos se amplíe para que se reconozca el derecho como hemos presentado iniciativas a una pensión universal a un seguro de desempleo para que todos los programas de tipo social se reconozcan como derechos no solo como programas porque cada gobernante llega y hace lo que a su juicio hace no que se reconozcan como derechos que se reconozcan como derechos y quede plasmado en la constitución ese será nuestro trabajo muchas gracias por la conversación gracias Alan un placer y de verdad muchas gracias por darme oportunidad de estar contigo en tu programa gracias y los invito a que nos siga acompañando como cada jueves aquí en nuestras conversaciones en política en corto hasta la próxima un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!